Bueno, hoy te llevo al interior del Coliseo. Una de las cosas que más me impresiona son las columnas que se encuentran al recorrer el Coliseo. La idea de poder apoyarse en algo que se construyó hace dos mil años no es increíble, pero hoy, mientras caminamos, quiero darte algunos consejos prácticos, como visitar el Coliseo. A partir del 2020 ya no se pueden comprar boletos de entrada para el Coliseo aquí en el sitio. Todas las entradas se compran solamente en internet, en el sitio web oficial del Coliseo, y cada entrada va a tener un horario establecido. Bueno, te voy a dar un consejo. Compra las entradas lo antes posible, porque cuanto más se acerca la fecha, menos horarios disponibles hay, y sobre todo, suben mucho los precios. Si quieres comprar las entradas solo unos días antes, ya no las encontrarás en el sitio web oficial, sino solo en las agencias especializadas. ¿Yo? 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 Ah, bueno, yo siempre tengo entradas disponibles. Pero ya paramos de hablar. Aquí está el Coliseo. Aquí está el Coliseo Gracias por ver el video.